Continuando con nuestra clase de formas de origen fluvial, aquí hay un resumen de las que hemos visto ya, las formas de origen fluvial de llanura, el sistema de drenaje meándrico y el sistema de drenaje del pie de monte, las formas de origen fluvial del chapare, por ejemplo. Entonces hemos visto estas dos, la de la llanura luvial, los ríos meándricos, los ríos trenzados del pie de monte, uno del mamoré y el otro del chapare. Ahora vamos a entrar a las formas de origen fluvial interandinas. Vamos a usar como ejemplo el río Guadalquivir, no el Guadalquivir de España, sino que el de Tarija. Y quiero empezar aquí porque acuérdense que nosotros siempre hemos hablado que en situaciones tanto de suelo, pero principalmente en geoformas, uno siempre tiene que utilizar la imaginación, bueno, en función a los conocimientos. Entonces sabemos que siempre el paisaje es una evolución, ese equilibrio que hay entre la agradación y la degradación. Entonces en una llanura luvial de un valle, como es el caso de Tarija, entonces en la llanura luvial, obviamente es igual que aquí en Cochabamba, sabemos que alrededor vamos a tener formaciones geológicas muy antiguas. Hemos visto en nuestro caso específico, tenemos ordovísico, que son de hace 600 millones de años, pero en el rellano, como en el caso de Cochabamba, vamos a tener depósitos del cuaternario. Esos depósitos, en el caso de un río, se llama la llanura luvial. Entonces esa llanura luvial, conforme va madurando, o sea, va erosionándose más, entonces vean ustedes, quizás lo que era una llanura luvial antes, forman sus terrazas luviales. Y el río sigue socavando. Entonces el río va a tener un nuevo nivel, donde va a estar la llanura luvial reciente, sus terrazas recientes, y aquí van a tener las terrazas antiguas. Y va a haber un nuevo escarpe, o sea, el río va a ir erosionando y forma un escarpe. Entonces, pero aquí es fácil de ver que hay terrazas aluviales antiguas o altas y las recientes. Aquí es lo que vamos a ver en la siguiente. Entonces en el Guadalquivir, podemos ver aquí alrededor, donde la gente está, aquí es el cerro, se ve muy bien el cerro. Y eso es lo bonito también de la geomorfología, porque a través del uso que uno observa, también uno puede deducir la geomorfología y el bioclima y esas cosas. Entonces, vean ustedes donde eran las terrazas superiores, por ende, suelos de terrazas aluviales, donde hay diferentes tipos de materiales, mucho más fértiles, materiales más chicos, de que el terreno geológicamente natural, si quieren ustedes, o más antiguo. Entonces, justo en las terrazas superiores, vean ustedes donde hay agricultura y si está el río acabado, esas terrazas superiores quedaron ahí y ahora tengo otro nivel de terrazas, las terrazas inferiores, que es justamente lo que veíamos aquí. Un nivel de terrazas natural, tengo el lecho rocoso, el río sigue su evolución de degradación, esas terrazas quedan en un nivel superior y forman terrazas recientes, ese es el nuevo nivel del río, y las terrazas superiores quedan acá arriba y forman esos cortes o escartes que se llaman, que es exactamente lo que vemos aquí. Los niveles de terrazas superiores, los niveles de terrazas superiores más antiguos, donde era otro nivel más arriba del río, todo ese río depositaba cuando había inundaciones. Entonces, aquí como estamos en un terreno de valles, una formación de valles, entonces no se forma el dique, ¿por qué no se forma el dique o el albardón como la llanura? Chicas, Pablito, ¿qué está diferente en el valle? Que no existe esa formación de albardones, de diques, sino que forman terrazas, en vez de formar los diques que es en la llanura. Banderes, ¿por qué no tiene esas curvas como los otros ríos que nos mostraste? No, más bien la pregunta es, ¿por qué tiene curvas ese río que les he mostrado y este no? Ahí está la respuesta. Sí, es porque tiene curvas un montón y ese tiene otro sistema de drenaje, veo ustedes, no es ese anastomozado. ¿Por qué no tiene ese tipo de curvas? ¿Por el tipo de terreno? De relieve. El relieve. Exactamente. En la llanura, el río tiene que hacer esas grandes curvas porque es todo llano, entonces necesita disipar la energía y hace esas curvas. Y también como es todo llano, cuando el río desborda, forma esos albardones, porque ahí abajo, acuérdense, los sólidos en suspensiones que arrastra el río son partículas muy finas, ahí no hay piedras, no hay esas cosas. Entonces, ahí lo más pesado que arrastra el río es la arena. Entonces, cuando rebasa, por eso hace esos diques o albardones que hemos visto, o leves también que se llama. En cambio, aquí no, el río está encajado en un valle, tiene mucho más velocidad, tiene otros tipos de drenaje que está condicionado por la geología del valle. Entonces, el material que arrastra, que es grueso porque también arrastra piedras y todo, acuérdense, como es el rocha cuando trae agua, realmente es una energía enorme. Entonces, por eso ahí arrastra grandes cantidades de material de todo tamaño, incluyendo gravas y piedras, y eso deposita a las orillas y forman terrazas, que son justamente, como su nombre dice, una terraza, un lugar plano de depósito del río. Entonces, por ejemplo, aquí que había una curva, cuando viene muy cargado el río, cuando venía, depositaba aquí. Siguió erosionando, ahora deposita aquí abajo. ¿Queda claro esos niveles de terraza cuando hablamos? Porque aquí ahora ya pasamos a lo que son los abanicos aluviales. Entonces, vean ustedes, estamos hablando de abanico aluvial, aluvión. Ese es justo un abanico. Yo podría haber puesto los abanicos que tenemos aquí en Cocha, o la cantidad de abanicos que tenemos en el pie de monte amazónico, en el pie de monte chaqueño. Pero eso, para tener una muestra más grande, más diversa, ese es un abanico aluvial que está en el lago Popó. Entonces, vean ustedes, el agua en época de lluvias, acuérdense, estamos en la puna xerofítica. Cuando llueve con mucha intensidad, el agua de estos valles de aquí viene con gran ímpeto. Y el agua, al llegar aquí, llena de sólidos y suspensiones y otros materiales, lo que hace es desparramarse. Y al desparramarse, tiene ese tipo de estructura en abanico. Esos son los típicos abanicos aluviales. Aquí uno puede ver mucho más claro el abanico aluvial. Y aquí está el pie de monte. Y aquí está la zona de transición en la llanura, en ese caso, fluvio, porque viene de lo que sale de ahí de arriba. Y esa ya es lacustre. Y aquí está la forma del abanico. Viene la quebrada. Y aquí es como el río distribuye el agua horizontalmente. Aquí arriba, como hay materiales más gruesos, el agua se infiltra. Se llama zona de recarga. Y aquí abajo es la zona de descarga. Lo que infiltra aquí va. Y algunos incluso llegan a las napas freáticas más profundas. Entonces, esto es el típico caso aquí de Tiquipaya. Donde lo que hemos hecho fue decir, ah, no, ese ríocito, nomás hacemos un canalito aquí y así arreglamos el problema. Acuérdense, pasaron varios años, 12 años, que no había ya el Promic. Y empezaron a construir aquí, pero llegó un gran evento donde hubo un deslave, cayó. Entonces, el río ha buscado que ese aluvión que vino, ¿cómo se distribuye? En forma de abanico. Por eso ha afectado todas esas casas aquí. Y aquí hacer un murito como hacemos generalmente con las torrenteras. En ese caso de la cuenca Taquinha, por ejemplo, que es una cuenca bastante grande y que tiene una área de captación grande. Entonces, en esos tipos de casos, uno siempre debería primar el sentido común. El río siempre va a volver donde quiere. O por ahí hay una piedra muy grande y lo desvía por acá. O otra vez viene otra más grande y viene por aquí. Pero su función siempre ha sido la distribución horizontal. Es una forma natural del terreno de disipación de energía. Todo es energía. Entonces, lo que pasó ahí, en ese caso, es que no podemos hacer eso. O deberíamos tener una zona de seguridad o un buffer de eso. Bueno, hago mi canal, pero tiene que haber una zona de amortiguamiento que no haya casas, por ejemplo, de por lo menos 200 metros, qué sé yo. Entonces, aquí ya, aquí puedes. Porque aquí ya viene con menos energía, viene material más fino. Bueno, bueno, hay desastre, pero no tanto como en esta zona de aquí, principalmente en la parte que conocemos como la parte proximal del abanico, ¿no? Donde vienen esas piedras que son de tamaño de autos. Otro tipo de formación aluviar. Y aquí estamos viendo una forma que es estructural. No está formado por la fuerza del agua, no está formado por los agentes exógenos que hemos visto, sino que por los agentes endógenos. Esto es patrimonio de Bolivia, se llama Cachuela Esperanza. Aquí es donde estaba el grande varón de la goma, don Nicolás Suárez. Bueno, aquí incluso hay cementerios con mármol de Carrara, de Italia, esas cosas. Entonces, aquí hay una cachuela, hay un rápido, una cascada. Aquí no podíamos navegar, entonces por eso se hizo Cachuela Esperanza aquí. Bueno, aquí de hecho hay un tren que la idea era que llegaba hasta aquí, aquí no podían pasar ya. Entonces, aquí quedaban y aquí había un tren que debería pasar toda esa zona de Cachuelas para llegar hasta Brasil para exportar el caucho. Entonces, estamos hablando de una formación estructural que es endógena. ¿Cuál es la formación geológica que tengo yo aquí que hace que esa sea una formación estructural del río Bajo Bene? Que es lo que aflora aquí y que hace que eso sea una forma estructural, una cachuela. Que no es de menor importancia porque gracias a esas cachuelas que tenemos aquí, en nuestro bufeo es una especie diferente. Eso es una restricción natural que permitió que las poblaciones de aquí se aislaran de las poblaciones de abajo. Por eso aquí en Bolivia nunca había entrado tampoco el Paiche, que es de la Amazonía Central y de otras partes de la cuenca de Paraná. ¿Cuál es la formación geológica que aflora aquí en el noreste de Bolivia que haya esa forma de origen estructural llamada Cachuela Esperanza? Y todas las cachuelas que les siguen. Ay, mira, no son muchas. Acuérdense del mapa fisiográfico ese que tenía cuatro unidades nomás, creo. Era cordillera occidental, altiplano, cordillera oriental, llanura chaqueña, llanura peniana, penillanura pandina. ¿Y cuál era la otra unidad que teníamos? El escudo precámbrico. ¡Yeah! ¡Muy bien! El escudo precámbrico, claro. El escudo precámbrico, hemos visto, es una roca ignia. Además, desde hace tropecientos millones de años, casi dos mil millones de años en la roca primigenia. Muy dura. Y eso hace que existan esas cachuelas. Entonces, el agua, por más fuerte, por más erosiva que sea, entonces tiene una capacidad de erosión, pero esa roca es tan dura que forman esas cachuelas. Y justamente aquí hay uno de los proyectos que tenemos de hacer una represa. Aprovechando ese desnivel de la cachuela y aprovechando que es una base sólida aquí. Y a los impactos, eso es otra cosa. Desde el punto de vista ingeniería civil, es atractivo. Pero hay otras connotaciones mucho más grandes. Entonces, eso hemos visto la formación fluvial de ríos de llanuras. Puede ser, podría ser el desaguadero también, el tiplano, acuérdame, se llama llanura, que hace un sistema de drenaje meándrico, así todo curveado para gastar energía. Cuando llegamos a esas zonas de transición entre la cordillera y la llanura, el pie de monte, tenemos un sistema de drenaje que es trenzado. Cuando subimos ya a la cordillera, tenemos el sistema fluvial que va conformando terrazas. Es como el río Rocha, tiene varias terrazas y nivel de terrazas fluviales. Y ese que es, hemos visto los abanicos aluviales, hemos visto cuál es su funcionamiento desde el punto de vista físico, que está en esa zona de contacto justamente entre siempre cordillera y serranía y llanura, ya sea la llanura veniana, la llanura chaqueña, o la llanura del altiplano, o la llanura de aquí de Cochabamba. Y eso que son estructurales, no están formados por la fuerza exógena, sino que es endógeno. Tiene que ver con la geología estructural. Las placas tectónicas, y en ese caso hemos visto, él es escudo precámbico, escudo brasileño, o escudo chiquitano, el nombre que uno quiera dar. Así es como ve, y ese es el perfil. Entonces tengo esa roca dura, ígnea, que está ahí y que forma ese accidente geológico. O sea, el agua no es capaz de comer eso, entonces ese desnivel que existe aquí forma la cachuela. Y así es como se ve, aquí está, como les digo, es muy lindo. Y aquí el pando, aquí al frente es espectacular. Aquí estamos en Beni, aquí sitios es Guayaramerín. Y aquí al frente es la provincia Federico Román, en pando, donde se saca muchísima madera. Y aquí hay una asociación de pescadores también, porque en esas cachuelas también, como los peces migran en épocas de verano, aquí siempre quedan más por ahí, entonces pescan todo el año, incluso en invierno. ¿Cómo se clasifican los ríos? Entonces, generalmente podemos clasificarlo desde el punto de vista solamente morfométrico, o sea, de la medición de la forma, ¿cómo puedo medirlo? Según su número de canales, o sea, la multiplicidad, si es canal sencillo o canal múltiple, y por su sinuosidad, por las curvas. ¿Se acuerdan de lambda, de física? ¿Longitud de onda? Esa sinuosidad va por ahí, les voy a mostrar. Entonces, en esa tabla de dos entradas, entonces puedo tener, si el canal es sencillo y la sinuosidad es baja, es rectilíneo. Si la sinuosidad, o sea, el número de curvas es baja, pero tiene muchos canales, es el trenzado, Brided en inglés. Y si la sinuosidad es alta y el canal sencillo, voy a tener un sistema meándrico. Acuérdense, el meándrico es ese de las curvas. O si la sinuosidad es alta y el canal es múltiple, voy a tener un sistema anastomosado. Los dos son muy parecidos, pero hay una gran diferencia. Hemos visto, si ven aquí, la sinuosidad del trenzado es menor que el anastomosado. Además, el anastomosado, como es más de los deltas, es más bien donde el río se une con el mar, los canales son múltiples, pero también son mucho más profundos y más estables. En cambio, en el trenzado, como hemos visto, como sale y está en el pie de monte, los canales no son estables, sino que migran, y tampoco son tan profundos. Y otra gran diferencia es el tipo del sustrato. Aquí en el anastomosado, el sustrato es fino, como está al final de la cuenca. En cambio, aquí el sustrato es grueso. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el río en función de sinuosidad y de la multiplicidad de canales? Rectos, rectilíneo, trenzados. Entonces, tienen excedentes en cargas. Eso también es algo muy importante. Como salen de la cordillera, llevan una cantidad de material en suspensión, que son rocas. En cambio, el anastomosado no tiene excedente en cargas. Son partículas finas las que arrastra hasta ahí abajo. Los meandriformes, que son, tienen bastante edad, muy evolucionados y bastante estables, aunque hemos visto que pueden migrar siempre sus canalitos y unirse y separarse. Y tiene grandes variedades de depósito en la llanura de inundación. Entonces, facilitan, como hemos visto, el proceso de inundación los ríos meandriformes. Y finalmente, los anastomosados, que están, como les decía, en los deltas. Hay deltas muy famosos, el delta del Nilo, el delta del Amazonas, varios de los deltas. Y además, como hemos visto, tenemos esos ríos que están en lecho fijo, o sea, sobre roca. Y eso puede ser tantos rectos como meandriformes, depende mucho de la pendiente. Y los que tienen lecho móvil, entonces, tienen material muy granular y que se va moviendo ahí. Entonces, estos son los tipos de drenaje, desde el punto de vista solamente morfométricos. Aquí tenemos los ejemplos. Ay, ya nos queda solo un minuto, tan poquito. Entonces, el retilíneo, que ven, bueno, tiene una cubeta, donde se va desplazando, pero generalmente que son las barras marginales, y ahí transcorre el río. En cambio, ese, vean ustedes que forman esas barras como islitas en el medio, y se va, que son los de pie de monte. Esos son más de los valles. Cuando paso a la llanura, tengo esos meandriformes con las barras de crecimiento que hemos visto donde va depositando. Primero era playa y después va saliendo. Y tenemos los anastomosados, que son este, que ven que es mucho más estable, los canales, aunque tiene barras también. Entonces, aquí es donde está la sinuosidad. Entonces, en base a una recta de referencia, cuento cuánto se dispersan mis curvas. Entonces, esa es una sinuosidad baja.